Hola, hola, acá el Crito Mago y aquí estoy con Javier. Javier, programador y el fundador de Ethereum Chile. Hola, hola a todos. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a hablar un poco con Javier. Va a ser una conversación un poco desordenada. Acá está en su página, Ethereum Chile.cl. Y vamos a hablar diferentes cosas. Entonces lo primero que vamos a empezar a conversar es, Javier, que nos cuente un poco quizás cómo partiste con la programación y después cómo llegaste al Ether. Y ahí partimos en toda la conversación. ¿Sobre que tú te respondes de alguna forma? De todas maneras, yo creo que toda tu historia va hacia el Ether. Ojalá y que siga siendo así. Bueno, aprendí a programar a los 9 años. Uy, buenísimo. Por mi padre que era programador y un día me enseñó un lenguaje que es Batch, que ni siquiera es considerado un lenguaje de programación. Ya. Y podía hacer cosas, hice unos programitas básicos con consultas simples, simples. A los 9, y es que envidia. Y partimos a los 13. Pero está bien, igual encuentro. Y como decimos, después caché que había lenguajes que tenían más potencia y me puse a aprenderlo. Escuché a pasar por muchos lenguajes, como por 15 lenguajes, pero aprendí muy poco de ellos. Pero ninguno me cautivaba y de repente llegué a Python y Python fue el que me robó el corazón. Python es hermoso, súper deficiente. Yo lo ocupo re poco, pero he escuchado maravillas de Python. Sí, es maravilla. Yo me quedé en la versión 2.7 porque me han salido la 3 y me hicieron parés. Entonces, sí, cuestiones. ¿No te gustan los paréntesis? No, o sea, es que, por ejemplo, el raw input, antes era para texto alfanomérico. Y ahora input es para alfanomérico y numérico y tenés que esparcerlo. Entonces, después como me puse a aprender programación, a aprender programación, descubrí Bitcoin. Y Bitcoin es muy interesante y todo, pero es para transferencia. ¿A qué año conociste Bitcoin? Con 2013. ¿2013? Estaba como a 180 dólares. Sí, sí, es que porque tuvo un alza y después una gran baja. Y después caché que en 2015 sale un proyecto en que era relacionado a blockchain y se podía programar más. Entonces, me sedujo mucho. Y me decía, estaba a 7 dólares cuando lo decía, así que me sedujo por 2. Se sedujo mucho. Y ahora, claro. Sí, uno lo comparaba con Bitcoin y decía, oh, está muy barato. Claro. Sin saber a veces mucho la cantidad de monedas que hay. Pero igual, sabiendo la tecnología que está detrás de esto, yo aposté más que todo por eso, por eso. Porque estaba recién saliendo, no había mucha gente. De hecho, no había nadie cuando en 2015 estaba recién saliendo. Fue el año que salió, sí. Claro. Entonces, dije yo, en mi mente, algo me dice, registra este nombre y he intentado. Y por acá va la cosa. Y de repente, aquí estamos sentados. Buenísimo. Y ahí, ¿cuál es esta página? Cuéntanos un poco, ¿qué hace esta página? ¿Qué puedo ver en esta página? ¿Cuáles son las intenciones de esta página? Sí, de hecho, las intenciones, una buena idea. Bueno, la única intención del sitio es conglomerar gente interesada en el mundo del desarrollo de blockchain. Y no haga un enfoque tanto al Ether como un medio de pago. Porque, como te decía antes, hay que empezar a... Es benzina, de hecho. Sí, pues, gas. Para mí, no es un método de pago. No. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas casas de cambio. Y aquí en Chile están haciendo mucha propaganda sobre el Ether. Y está bien, porque tiene muchas facultades sobre el dinero fiat. Pero, sirve para cosas mucho más interesantes que pueden generar un impacto más grande que la transferencia de Ether. O sea, el potencial del Ether, al final, obviamente, está en los smart contracts. Sí. Como tú, para tener otra visión, porque yo ya lo he hecho en varios videos, ¿cómo tratarías de definir lo que es un smart contract? Para los que no saben... Para mí, en lo personal, y que me costó entenderlo cuando lo entendí, recién pude programar mi primer contrato, es que era una base de datos. Ya. Está bien que es como un contrato legal en que tú dejas claves y todo, pero al final tienes variables que te permiten almacenar contenido y su estado. Entonces, es como crear una tabla con columnas que van a ir manteniendo un estado durante el proceso en que se ejecute el smart contract. Porque no lo puede matar. Pero yo le agregaría de que también es... Porque, aparte, efectivamente, es como una base de datos. Muy grande rasgo. Muy grande rasgo. Pero, de alguna forma, tú puedes crear contratos que te aseguran el cumplimiento de las partes. Y eso, al final, también eso creo que le agrega mucho valor. Porque una base de datos inmutable es para el pico igual. O sea, a mí igual es increíble, pero que aparte puede asegurar el cumplimiento de las partes, es muy interesante. Es hermoso. Yo creo que eso también es lo que le hace la gracia. Cuéntanos un poco, como a ver, ¿cuáles fueron los primeros de smart contracts que trataste de hacer? Porque yo, por ejemplo, también traté y hice mil ejemplos, herencias, nada, lo tanto, no sé. Me puse a inventar todos los días y sacar lo que sea. Yo hasta la fecha sigo ahí inventando cosas. Me imagino. Voy a ir con el palo del gato, como se dice. Y bueno, la primera práctica, el típico de votación, esta cuestión de poder hacer subasta, de que el dinero vuelva a la persona. Exacto, a la persona que le puse bien. Intentar generar incluso tokens para demostrar autoridad, poder emitir órdenes a un contrato y que ese contrato solamente pueda recibir órdenes de una persona. Y que hay un computador que esté solamente recibiendo órdenes de esa persona. Entonces, como nosotros podemos asegurar que esa persona está enviando esa instrucción porque nadie puede simular una cuenta. Eso es algo bacán de Ethereum también. Es hermoso. Porque, Turi, las clases privadas son tan privadas y tan difíciles de crackear o lo que sea, de que te podías asegurar 100% de que es esa persona. Claro. Y como aparte está tu plata metida ahí, nadie se atreve a dárselo a otro. Claro. Y no es como, ah, haz login con mi Facebook. Claro, no. Entonces, esas son más buenas las prácticas que he hecho. Ahora, igual, intentando crear en traspas, entonces, es que podamos transferirnos otro tipo de contenidos que no son de la misma naturaleza. Sí, pues no sé si es la gracia también, al final con Ethereum uno puede tokenizar todo y al final podríamos hacer un token que iba a ir a una botella de agua. Sí, y te la cambió por tu computador. Sí, por si tuvieras 100 de estos tokens, podríamos cambiarlo por un token computador y efectivamente podríamos hacer maravillas. Sí, y tenemos que hacerlas y vamos a empezar a salir. Bueno, Javier también está muy metido en toda la parte de la comunidad, dado que creó esta página. Obviamente, alrededor de esto se creó una comunidad. Hay un Twitter, como pueden ver. También hay un canal de Slack, que es el que yo participo desde hace mucho tiempo, porque lo vi y dije, oh, filete. Aparte que alguien me ganó y hizo Ethereum Chile, ya me di suerte tarde. También hizo Slack, buenísimo. Entonces, hay que meterse y participar. Y también es el Facebook y el Instagram para que sean Ethereum Chile. Sí, pues, Ethereum Chile. Entonces, la verdad que yo tengo una comunidad y ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Si se fijan ahí en Facebook tiene 1.347 me gusta. Y en Slack hay superartos participantes y las veces que hablan de diferentes temas. O sea, hay de minería, hay de smart contracts. Y una de las cosas más choras que yo he visto es proyecto Ethereum. Cuéntame un poco de proyecto Ethereum. Eso es una iniciativa de Jonathan Aranéa, que tú crees que lo conoces. Sí, pues, un crack, una máquina. Sí, nada, máquina. Un saludo para Jonathan. Porque yo sé que lo va a ver este episodio. Muy bien. Es el que creo que tuvo la iniciativa del proyecto de Ethereum. ¿Por qué? Porque nosotros siempre poníamos votaciones de, pucha, juntemos, nos hagamos algo, programemos. No tenemos una idea. Esa está en los dedos. Claro, de materializar esto. Porque si tenemos toda idea y nadie se junta, no va a pasar nada. Eso yo agrego mucho valor a esa palabra, eh. Claro. Sí, la idea valen que llampa. Sí, porque mientras no la materialicemos. Y bueno, a él se le ocurrió crear este proyecto de Ethereum y la gente empezó a entrar por iniciativa propia porque tampoco fue así como que lo promulgamos en ningún lado. No, no, no. Fue muy orgánico. Fue muy orgánico. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos ahí organizando por votación y tal. Tú también has participado, así que quizás le puedes contar a la gente. Sí, participé en la votación. Primero se hizo un listado de ideas y cada uno votó por cuál es el finca en más. Y esa se ganó una y ahí se empezaron a juntar. Que nunca podían ir a esas reuniones después, las que se han juntado en personas. Pero cuéntale un poco cómo se han juntado, qué han hecho en esas reuniones. Estamos con Leo Salgado que también participa del Slack, prestó la oficina y nos juntamos todos ahí a comer una pizza, a conversar, a iterar ideas con André Jung y otros chicos ahí de Consenso. Y la idea es poder desarrollar un proyecto e ir con algo básico, de a poquito, de paso a paso. No tenemos mucho apoyo tampoco, pero tampoco tan lento. Porque queremos desarrollar proyectos, así que cualquier persona que tenga conocimiento en blockchain o en javascript a nivel web, diseño. Se pueden sumar también diseñadores. UX, UI, lógico. Todos son muy bienvenidos. No hay remuneración, pero van a ser parte del proyecto. Y el proyecto que se busca hacer, ¿quieren rentabilizar de alguna forma o hacerlo simplemente descentralizado? En el momento estamos, eso es una de las aristas que tenemos que conversar primero. Porque hay algunos que hicimos una votación, algunos querían hacer el código abierto, otros que sea el código cerrado. Que haya un lucro con esto, otros que simplemente se genera una solución social a un problema que tenemos, que es la intermediación. Las dos son súper válidas, o sea, según el enfoque que uno quiere. Claro, pero como somos todos un equipo tenemos que hacer votación y llegar a un consenso, que de esto va a Ethereum. Sí, como una vez fue una charla que decían, anda, esto es blockchain. Anda, y la votación en que entre ustedes lleguen a un consenso, se pongan de acuerdo en que van a hacer, es como muy blockchain. Claro. Y es súper rico eso y es súper bueno. Sí, quizás podríamos hacer un contrato para hacer este tipo de votaciones, para hacer lo más blockchain. De hecho, no sé si viste lo último que propuso Vitaly, que eran las Daiko. Ya, no. Que es como una ICO, pero la diferencia es que la ICO, que yo les paso toda la plata, como te puedo mandar a cambiar, la Daiko no te deja sacar la plata y la Daiko tiene un sistema de votación para cada uno de los gastos que voy a hacer, y si la comunidad no roba mi gasto, no puedo sacar la plata. Eso está, pero... Mind-blowing. Y al final eso es, ¿cachai? Sí. No podís darle tanto poder a un alguien en Cuna ICO que tenga 100 millones de dólares y haga lo que quiera, ¿cachai? Exacto. Entonces una Daiko es la respuesta de Vitaly para tratar de solucionar eso. Así que pegar una mirada, quizás te sirva hacer algo así y puede ser súper interesante. Sí, va a ser lo de eso. ¿Qué crees tú que falta? Porque yo, obviamente, estoy súper metido en este mundo, trato de ir a toda la junta, estoy en una empresa trabajando en esto y tratando de sacar proyectos, pero hasta ahora no he visto como muchos, porque no voy a decir ninguno, proyectos chilenos que están ocupando tecnología, y en particular Ethereum. ¿Qué crees que podría faltar para que dada espacio más de esto? No es por hacer spam, pero instancias como estos sitios, cosas así. De todas maneras. Por ejemplo, CryptoChile también que están ahí con esta iniciativa de juntar a la gente. ¿Por qué se hizo este sitio? Porque intenté encontrar gente que hablara de esto mismo y no había mucho porque era poco la información. Entonces, ya que nadie apareció, tuve que, me vi en la obligación de crear algo que lo junte. Sí, entonces dije, ya, lo voy a intentar. O sea, yo lo primero que encontré en Chile fue esto. Y de hecho, no me llenaba. Porque yo, de nuevo, me enamoré del ETH. Dije, ¿cómo me meto a esto? En un sentimiento de... ¡Bum! Me tenía un Chile. Y después, ¡oh, pum! Y así nos conocimos también. Después fuimos al evento en CryptoMarket. Quisieron esta charla de crear tu grupo de token. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos en persona. Y después en el... ¿Fuiste al pitting de ellos, no? No, a ese no pude ir. Ah, no, fue el otro. Sí, no, a ese no pude ir. ¿Cómo se me empezaron de Buda cuando presentaron Buda? Sí, a ese fui. Ahí está. Ahí está. Cuando cambió de Sur BTC a Buda, la marca. La gracia es que todos tratemos de ir a todos esos eventos. Y al final, mientras más nos juntemos, yo coincido contigo, de que para que esto salga adelante y que los proyectos realmente se empujen, tenemos que juntarnos más. Tenemos que hablar más de esto. Las grandes empresas tienen que escuchar más de esto. Perder el miedo. Entender también algo súper importante, que blockchain no es moneda. No, claro. Eso yo encuentro súper importante, que blockchain no es una burbuja. Y si es que Bitcoin fuese una burbuja, who cares. La tecnología de blockchain, para mí, es como si dijera ahí, HTML es una burbuja. Ah, claro. No, la página web esta en particular puede ser una burbuja, pero HTML te permite hacer Facebook, Twitter, YouTube, lo que sea. Yo creo que la gente lo viene a haber conocido, ¿no? Básicamente por ahí va. Porque tú que programas, ¿no te costó en primera instancia comprender cómo fue el funcionamiento de la cadena de bloques? Tocaste un tema súper interesante, porque sí, efectivamente, al principio costó entender esto de la cadena de bloques y tuve que estudiar harto. Yo, obviamente, vi muchos videos en YouTube, hice cursos en Udemy y todo. Pero un punto súper importante que acabé de mencionar, que me hizo pensar algo que deberíamos hablar ahora, aprovechando que tenemos dos programadores acá, es al momento de diseñar smart contracts, tuvo que cambiar la mentalidad versus el desarrollo de software normal. ¿Qué crees tú que fue el mayor cambio de pasar de desarrollar un software, lo que sea, como una página web, a programar un smart contract? Para mí fue chocante, porque en los smart contracts nosotros tenemos solamente lógica booleana, podemos hacer comparaciones y a lo más, transferencias de dinero. Yo estoy acostumbrado al menos a trabajar con sockets, con manejar archivos, y de repente me encuentro con un lenguaje en el que son suma, resta, y multiplicación, transferencias. Y diccionario. Claro, y estructuras. Sí, estructuras de datos. Que eso nos ayuda bastante en el desarrollo de contratos inteligentes. Pero eso para mí fue lo más, el cambio de paradigma en ese sentido fue ecuático. Pero ya me adapté. Sumando a eso yo tuve un cambio que fue radical al enfrentarme a Soridity, de que pasáis de la mentalidad de hacer software, yo que siempre he estado haciendo desarrollo de aplicaciones en iOS y juego en Unity, de hacer software, pasaste a hacer hardware. Me explico. Cuando tú haces software y te equivocais, lo actualizas. Ah, claro. En cambio, cuando yo hago un Smart Contract y me equivoqué, es como que tú hiciste un hardware, a ver, te voy a tener algún juego de tecnología. Como esto, un juego de Game Boy, Pokémon, y lo lanzaste al mercado a esta cajita, nunca más la actualizaste. Claro. Quedó así como está. Hoy, un juego de esto, en mi aplicación, puedo actualizarlo. Sí, porque es remotamente. Pero este juego, esta caja, nadie la puede actualizar, ¿cachai? Es como el contrato. Es como un Smart Contract. Aunque el contrato igual es actualizado. Es que sí, ahí va la otra maroma. Los desarrolladores con experiencia de Solidity saben que pueden hacer contratos, que apunten al contrato y tratar de, con nuestra creatividad, lograr estructuras que nos permiten cambiar. La gente igual, y eso es bueno que le hayáis tocado, porque la gente a veces crea ciegas en un Smart Contract. Es un Smart Contract, es invulnerable, es descentralizado. Yo puedo hacer un Smart Contract 100% centralizado, y aparte puedo hacer un Smart Contract que efectivamente puedo cambiar lo que quiera. Porque puedo apuntar un contrato, y el día de mañana lo borro, y apunto a otro. Claro, claro, se suicida, por así decirlo, y se le viene incluso gas a la red. Ahora, lo que me parece interesante y mencionar es que sí, es inmutable, pero la información, la cadena de bloques, porque un contrato, por ejemplo, tú puedes ponerle, no sé, una variable nombre, y el nombre va a ser Javier Ponte. Y después lo podrías cambiar. Y le puedes poner Nicolás. Y si alguien va y consulta el contrato, le va a decir Nicolás. Pero él puede consultar el... Exacto, es un súper buen punto. Él puede consultar toda la historia y saber que antes era Javier. Pero es mutable, hasta cierto punto. Pero lo que no se puede mutar es la historia. El contenido sí es mutable. Eso es un muy buen punto. A mí me costó raro. La historia es 100% inmutable, y en eso sí que pueden confiar. Y por eso cuando, no sé, representamos un token, este token significa una casa, y lo tengo yo, y después lo tenés tú. ¿Tú? Ahora la casa es de Javier, ¿cachai? Y podemos ver el historial de que fue mía. Pero ahora es de Javier. Y nadie te va a cuestionar que es de Javier, y nadie te va a cuestionar que fue mía. Exacto. Porque el historial no pudo ser mutado. Y se sabe cuándo fue, quién lo hizo, ahí ahora. Eso es lo hermoso de la tecnología. Eso es lo hermoso, sí. Pero es mutable. Solamente que el historial no es mutable. El contrato sí es mutable. Y que sea algo en Ethereum y un Smart Contract no quiere decir que sea descentralizado en Ethereum. No, para nada. Podemos hacer nuestra propia red privada en Ethereum. Podemos encontrar un tutorial ahí en la página también. Sí. De hecho, justo... Bueno, calzató perfecto. Tocaste justo el último punto que yo quería que nos va a cerrar, que me parece súper interesante. En todo caso, podemos seguir. Que un punto importante que muchos me preguntan, ya sea por Facebook y por YouTube, es cómo aprender. Yo quiero aprender Solidity, ¿qué hago? Y yo a veces los datos de dirigir entre los tutoriales que yo tengo en YouTube. Claro. Acá en esta página hay algunos tutoriales. Oye, te vas a hacer un tutorial fileta de CryptoZombies. Le puedo dejar el link en la descripción porque es espectacular para hacer juego. Pero imagínate alguien... Imaginemos unos dos caminos de perfil. Imaginemos el perfil que me llegan los dos. No sé nada y quiero aprender. Me conviene programar otro lenguaje y después Solidity y después está el otro camino. Sé programar. Cómo aprendo Smart Contracts, cómo aprendo Solidity. Hablemos primero del primer camino. No sé nada. ¿Cuál sería tu recomendación para este momento? Mi recomendación y se la doy a cualquier persona que quiera aprender realmente cualquier lenguaje de programación porque tengo amigos que de repente se quieren meter y me dicen pero ¿cómo? ¿Por qué país es como un chino? Totalmente. Lo único que tú tienes que saber es los fundamentos de la programación. ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es una condición? ¿Qué son las variables? ¿Qué son las conexiones? Declaración. Todas esas cosas que son básicas que te lo puedes encontrar. ¿Pero en qué lenguaje? Porque para practicar eso necesitaría un lenguaje. ¿Qué lenguaje recomendarías? Yo personalmente recomiendo Python. ¿Por qué Python? Porque es como hablarle al computador en inglés. Es muy amigable y para hacer grandes cosas no necesitas una gran extensión de código. Pero básicamente saber los fundamentos de la programación porque eso te va a ayudar a aprender no solo Solidity, JavaScript, Java, C, Fichar. Ahora, si quieres aprender en Samblador, ahí metete por otro lado porque eso es cama de todas las cosas. No se quieren meter ahí. Entonces eso, después cuando ya te manejes con lo que es un if, un for, un while. Sí, las variables, bool, string, que es un diccionario, que existe el mapping en Solidity y no es lo mismo, pero es parecido. Pero es hermoso. Bueno, pero eso yo creo que es lo principal para mí y es fundamental. Y para el que sabe programar, lleva años programando en cualquier lenguaje porque sabemos que son bastante parecidos, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para aprender Solidity y metérselo en Samblador? Oye, eso es una pregunta complicada. Es complicada, obvio. Sí, tú voy a pasarte por eso. Sí, voy a pasarte por eso y yo creo que muchos de los que han habido este video pasaron por eso y están pasando por eso. Personalmente busqué mucha información y no encontraba nada porque como no hay nada muy concreto que hasta entonces... Nada más que entraste hace tiempo, hoy hay más pero cuando... Hoy hay mucho más y entonces, ¿qué pasa? Que me puse a buscar en internet y no hay mucho de cómo hacer un contrato, cómo compilarlo porque claro, podías encontrar la documentación de Solidity y eso se lo recomiendo encarecidamente. Es buena. Métanse a solidity.readdocs.io creo que es. Y si no, la página de Ethereum y ahí pongan... Sí, está toda la documentación de Solidity con todas sus funciones, método, invoca, cómo invocar, todo, ¿caché? Pero no te explican cómo compilar este contrato, ¿caché? También me eché con tocos, pero también me conduñé. Porque me he echado un par nomás en la mainnet. Yo uno solo. Un contrato en la mainnet, me eché. Que me plata gratis. A mí me da miedo tirar algo en la mainnet. Es por lo que le hablaba de que es como tirar hardware. Pero, claro, o sea, tenés que estar seguro y dar los testigos a través del derecho. Muy seguro. Y como Solidity es un lenguaje muy nuevo, ¿cómo estamos seguros de que lo que estamos haciendo es una buena práctica? Porque hay muchas cosas que están en la documentación y otras que no están, ¿caché? Y que son funciones súper útiles, pero que no están en la documentación, no te enseñan cómo hacerlo. Entonces, la recomendación sería tener cuidado. Primero, ring key. Y ahora creo que salió una aplicación, no recuerdo el nombre, que te hace unit test a tus contratos inteligentes. Ah, buena, sí. Creo que encontraron como 34.000 contratos inteligentes o millones de contratos con 34.000 vulnerabilidades distintas, ¿no? No recuerdo cuál es el nombre. Sí, no, pero he escuchado cosas de ese estilo y es buenísima. ¿Y tenías algún tutorial en particular que hayáis visto que te haya servido? No, mira, no recuerdo. ¿No? ¿Y yo tampoco? Aparte de que estos zombies no he visto. Sí, o sea, yo creo que he visto tutoriales, pero así como recordar la URL en este momento, no, ahora te lo podría dejar después. De ahí vemos, y si es que pillamos, vamos a dejarlo. Claro, en la biografía. Ah, obviamente. Bibliografía. Y para mí una de las cosas que también me sirvió mucho aprender esto fue, bueno, fueron dos cosas. Uno, el hecho de que yo haya hecho el canal de YouTube fue para auto presionarme también. Y partí mucho con ejemplos de smart contracts y hacer y hacer. Y eso me presionaba a mí para que todos los días pensara, ¿qué otra idea puedo hacer de un smart contract? Y después hacerlo, no solo la idea. Y sentarme y ya, ¿cómo hago un contrato de herencia? Ya, ¿cómo hago la hada de los dientes? Ya, ¿cómo hago un sistema de pago de sueldo que te descuente no sé qué? Ya, ¿cómo hago un evento? Porque también hice un ticket. ¿Cómo hago tickets de evento? ¿Cómo hago un token del show de magia del Mago Nicolás? Y así, el pensarme cómo lo hago y después sentarme y hacerlo, me sirvió mucho soltarme las manos y empezar a hacerlo. Estoy lejos de considerarme un experto en Solidity, pero he logrado soltar las manos y ya me puedo defender y he aprendido bastante. Y tú también, hemos visto un par de contratos y sí, es buenísimo. Es que JavaScript, yo creo que es por favor, la personalidad Solidity que tengo yo al menos, porque es muy parecido. Es muy parecido. Si hay programadores que estén viendo esto y programan en JavaScript, van a agarrar Solidity o si programaron en C o incluso en Go, en Golang, tiene muchas signitudes. Entonces, yo creo que les va a ser muy fácil. Oye, otro tip para los programadores. Hay muchos, muchos que preguntan en este canal cómo pasarlo al final a web. Que todo mi ejemplo de smart contract es hacerlo y lo hago en Mist o en Ethereum Wallet o en Remix y lo hago nomás y ahí pruebo todas las funciones. Pero nunca le conecto con la página. Acá, este compadre, puede empezar a hacerlo. Así que pregúnteles, metas a su página. Ahí uno de los ejemplos, tal como tú dijiste, de lanzar ese contrato y al final eso es lo que les falta a todos cuando solo ven los ejemplos de smart contract, de Solidity y solo los que llaman Solidity. Al final falta la parte que tú decís que es súper importante. Ya, hacemos esto y usémoslo. Y usémoslo en una página web, usémoslo en una aplicación. Aunque no tenga ninguna utilidad real. Exacto. Hay que hacer ese proceso. Sí, para que la gente entienda cómo está funcionando. Y lo que les voy a recomendar es que se metan a remix.estherem.org y ahí tienen un compilador de... Es súper bueno. Muy bueno. Súper bueno. Al principio cuando lo conocí estábamos como en la 4.10. Era terrible. Y era fea la cuestión. De hecho ahora después me metí y tuve que volver a aprender a usarlo porque me cambiaron todo de lado. Que pasó lo mismo. Sí. Me cambiaron todo de lado. Igual hay gente que está usando Embark para programar sus contratos que es como un arpa... Nunca lo he usado. No, es como un entorno de trabajo que te muestran a test, netconete y todas las cuestiones. Perfecto. Buenísimo. Sí. Es un amor en este mundo. ¿Algo más que decir, Javier? No, dejarlo por décima invitado a participar de la comunidad. Sí, muy importante. Aquí el maestro está participando así que se lo está haciendo esporal. Sí, no, de todas maneras. A mí todo lo que... Sobre todo hay mucho interesado en esto y todos los que están interesados de verdad para que sea más que de la boca para afuera tienen que participar. Sí. Tienen que sumarse a las actividades de Ethereum, de Ethereum Chile, de Cawin que están haciendo al gremio de Chile, de ir a los eventos, ir al blockchain, Summit Latam. Sí, por favor vayan a todas esas cosas, no por lo lucrativo ni eso, sino que porque van a pagar. Tenemos que movernos. Pero quédense Lucas por algo que les va a dejar un aprendizaje real. Y un contacto con muchas personas como nosotros que están metidos en esto. Y al final nosotros tenemos que conocernos para poder hacer cosas. Los cambios del mañana dependen de nosotros. Práximamente. Y lo otro que... ¿Qué tal es lo que te va a hacer? Se me olvidó y ahí está donde te dije otra cosa en la vida. Bueno, cosas que pasan. Ahí los dejamos más que invitados. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Chao, que estén muy bien. Un gusto. Muy bien. Chao. Chao.